En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador dio a conocer que su gobierno reestructuró la deuda externa del país para que la próxima administración, en el año 2025, pague la mitad de intereses de dicha deuda. Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura. No así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno. Que el 2025 no tengan presiones financieras. Estamos actuando de manera muy responsable en ese sentido. Ya financieramente lo tenemos resuelto. Todo el sexenio. Gracias. 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 Gracias.